Hola, buenos días. Hoy he titulado mi videoblog Matrix, la trilogía, ya que es mi tercer vídeo y aquí tenéis la trilogía de Matrix, que son tres películas que me encanta ver, que las veo, las veo, las vuelvo a ver y las vuelvo a ver por la tele, cuando las hacen de la tele o cuando las hacen, pues si no, como tengo ahí los 3DVDs, pues el día que no sé qué hacer, pues las pongo y otra vez a verlas. Y ahora las tengo que comprar en Blu-ray, que hace tiempo ya que han salido, pero bueno, todavía no las he adquirido, porque al final no he estado dando tantas cosas con la fotografía, que bueno, que al final se te va un poco todo, pero bueno, las recomiendo, que si al principio es un poco, dices, ¿qué está pasando aquí? Si nunca la has visto y no te has hablado de la película, pero después cobra sentido y realmente está bastante chula. Bueno, después, hoy es el cumpleaños de una persona muy importante en mi vida, que, y nada, que tiene ya, bueno, dos cuantos añitos, que nada, le he deseado muchas felicidades, que he contado a muchos más y que para eso un buen día, muy buen día. Y nada, después de esta semana también tendremos el partido contra los eslovenos en Eslovenia contra el Koper, un partido súper importante, y nuestro camino hacia la Final Four, y bueno, vamos a ver cómo se nos da, a ver si tenemos tiempo para preparar el partido, y sacaron un resultado en Eslovenia, que sería muy bonito volver, poder volver a jugar la tercera Final Four seguida, que seríamos, bueno, junto con el Barça, los pocos equipos que han estado en las tres Final Four, que se hagan, que han empezado a hacerse ahora, de malo malo. Y poco más, hoy el video es muy corto, porque, bueno, no sé, ah, bueno, sí, de verdad, para la gente que realmente por estos días que lo está pasando muy mal, y que me quiere, y que no me quiere, o que realmente simplemente lo está pasando mal y que está viendo este video, pues, bueno, un ánimo desde aquí, y de ser fuertes, y que todo pasará. Hasta luego.